¡Buenos días andres! Espero que estén bastante bien, espero que estén bastante bien Este es el logístico pack de 15 mods por Minecraft Pocket Edition Y bueno pues antes de todo les quiero comentar señores que en la descripción del video Les dejaré el link descargado de este increíble pack señores Para que se lo descarguen señores Y bueno pues este increíble pack señores la verdad que me costó bastante hacerlo La verdad que es una de las cosas más difíciles de hacer Juntar mod pero pues nada Yo se los vengo trayendo para que lo disfruten Y bueno señores son increíbles 15 mods La verdad que están super épicos Y bueno pues antes de todo les quiero comentar señores que en la descripción del video Les dejaré el link descargado de este increíble pack señores Simplemente pues se van a ir a la descripción del video Se lo van a descargar, se les va a descargar un archivo zip El cual pues van a descomprimir Ya que lo descomprima señores les va a aparecer lo que viene siendo una carpeta Y adentro van a estar todos los mods En este caso pues yo lo he descomprimido Y pues nada vamos a dar una prueba para que vean que todos los mods están 100% compatibles Espero que valoren mi esfuerzo dejando su like La verdad que pues no les cuesta absolutamente nada Y valora bastante mi esfuerzo que hago en estos increíbles packs Y también espero que pues lo compartan con un amigo La verdad que me encantaría que lo pasaras a un amigo Y que se suscribiera para que forme parte de esta increíble tropa de Android Así que pasamos señores Si quieres pues lo que me hiciste compartirlo con un amigo Ya sabes copiar el link de este video O simplemente ya sabes que lo puedes compartir en alguna red social Y la verdad que te lo agradecería un montón Así que pues nada señores Simplemente vamos a instalar lo que me hiciste un mod Ya saben que pues se ocupa de Pro Launcher Para instalar los mods Si no lo tienen pues estará en la descripción del video Para que se lo descarguen Y pues nada señores Aparte que pues en la descripción del video está el Pro También les dejo la APK de Micro Edition actualizada Para si pues no te están funcionando bien los mods Y todo eso pues si te descargas esas dos cositas Si te van a funcionar perfectamente Así que pues nada señores Nos vamos a ir a la llavecita de Pro Launcher Ya saben que si no lo tienen estará en la descripción Y aquí le vamos a dar a Administrar Modscript Y pues nada señores También algo muy bueno señores Así que Si no tienes lo que voy diciendo O cualquier lo que voy diciendo Voy a dar un ejemplo Si tú tienes una textura instalada No sé la Flyflow Y tú quieres instalar todos estos mods No va a haber ningún error de compatibilidad Ni nada de eso Ya que pues los mods Están 100% funcionales con esta versión Aparte que pues no ocupa ninguna textura Para ejecutarse Así que bueno señores La verdad que estás bastante bien Si tú quieres lo que voy diciendo Tener una textura Y estos mods instalados Y no ocupa tener la textura de cualquier mod Para que todo funcione correctamente Y pues tú puedes tener la textura que tú desees Incluso si no quieres tener textura Pues no la puedes utilizar Así que pues nada señores Todos los mods son sin textura Así que pues nada señores Vamos a importar aquí Amacenamiento local Y vamos a seleccionar lo que voy diciendo El mod donde vayan descomprimido El archivo zip Que estará en la descripción En este caso lo tengo en la carpeta Don Pack de mods Y aquí como pueden ver Vamos a seleccionar lo que voy a decir Un mod En este caso voy a seleccionar No sé Vamos a seleccionar este No cubos Y bueno señores Aquí lo seleccionamos Y le vamos a dar hacia atrás Y como pueden ver señores El mod de no cubos Es que nos hace lo que me hicieron La textura de Minecraft Como pues que haga Como no sé Como un pequeño relieve Como pueden ver en el paisaje La verdad que se ve bastante bien Aparte que también optimiza Un poquillo el Micro Pocket Edition Y bueno Como pueden ver La verdad que está súper genial Y pues nada Todos los mods están totalmente funcionables Señores la verdad que pues Eso es lo que me ha encantado Así que bueno señores Esto sería todo Ya saben que el link Descarga de los mods En la descripción La verdad que pues son Un increíble pack La verdad que me costó bastante hacerlo Y espero que lo valoren Espero que valoren Mi esfuerzo principalmente Dejando su like Y compartiendo el video Con sus amigos O en alguna red social Y bueno pues eso sería Todo espero que les haya gustado Ya saben que me apoyen El video con un like Que no les gustan Y me apoyen muchísimo Yo me despido Androids Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos